Varias fuentes han desvelado a través de su cuenta de X, antes Twitter, un curioso hecho sucedido en el espacio aéreo español. Como se puede ver en la imagen de Flickradar 24 que acompaña a esta información, han detectado varios globos estratosféricos procedentes de Marruecos sobrevolando Canarias a altitudes superiores a la que lo hacen los vuelos comerciales. Sorprende la presencia de estos globos en uno de los corredores más transitados de Europa. Estos artefactos son utilizados principalmente para comunicaciones, transmisión de datos, vigilancia e inteligencia.